Ya niños, hoy día seguimos con la actividad que empezamos ayer del cuento de la niña calavera, recuerden que estamos con el cuestionario analizando nuestro cuento, y recuerden que el cuento lo tenemos que hacer en nuestro teatrino con nuestros títeres que ustedes ya me imagino ya lo tienen casi listos, porque el video hay que mandarlo la próxima semana, voy a saludar a los que no han saludado, a mi Belén, hola Belén, hola Daira, hola Agustín Martínez, hola Agustín Béjar, entonces, como empezamos ayer con nuestro cuestionario, los que faltaron ayer tienen que ponerse al día, y hoy día vamos a seguir con la pregunta número 4, ayer hicimos la número 1, la número 2 y la número 3, contestamos, entonces hoy día ya, ahí mismo en la hojita, vamos a comenzar y vamos primero, antes de colocar el número 4, vamos a colocar la fecha de hoy día, ya, nos vamos a seguir con la fecha de ayer, entonces vamos a escribir la fecha de hoy día, martes 15 de junio, y luego vamos a colocar el número 4, ahí llegó mi Jerez, hola Jerez. No olviden que estábamos ayer, cierto, respondiendo con respuesta completa, y además, cierto, no olvidar el orden, colocar la fecha, cierto, los numeritos como se muestra ahí en la pantalla, y saltar un espacio entre una respuesta y otra, para que se vea ordenado, ya. Y respetar, niños, las letras que son altas, que van arriba, no pueden ir del mismo porte que las pequeñitas, ya, igual que las letras que van para abajo, ¿sí? Ya, entonces voy a comenzar y a preguntar, a ver, el primero que veo aquí es Jeremia, Jeremia, léeme la número 4, la pregunta número 4 de tu cuestionario. Se supone que tenemos que tener el cuestionario a mano, están pegados en su cuaderno, antes de, se supone que eso está pegado antes del cuestionario que empezamos ayer, no puede andar suelto el cuestionario, las preguntas. Ya, número 4, acá está, ya en la pantalla, Jerem. ¿Cómo se llama la hija del lonco? Ya, uh, facilito, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la hija del lonco? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahí alguien lo dijo. ¿Cómo se llamaba? Mabel, entonces, ¿cómo te vas a empezar a responder? Mabel. A ver. Con la mayúscula. La hija del lonco se llamaba... Muy bien, Juanpi, perfecto. Entonces, la hija del lonco, lonco, se llamaba Malen. Recuerden, preguntas completas, porque podríamos haber escrito Malen. Nada más, ¿cierto? Pero ahí no sería una respuesta completa. Y eso es lo que estamos aprendiendo, a recordar que hay que escribir en forma completa una respuesta. Es lo mismo que usamos en matemática, cuando respondemos una pregunta de algún problema matemático, tenemos que responder con una respuesta completa. Lo mismo en lenguaje. Me llegó mi Zahid. Hola, Zahid. Te eché de menos ayer. Hola, tía. Es que tenía muy, muy mal, pero muy mal internet. Sí, pero la mamá me dijo que habías viajado ayer, con los abuelitos. Sí. Mi Agustín. Hola, Agustín Muñoz. Mi Luquita Espaillan todavía no se conecta. Ha tenido muy mala conexión allá en San Carlos. Mi Joelito. Hola, Joel. No te había saludado. Ahí estamos. Hola, tía. Hola. Ya, ahí están mis chiquillos hermosos. Ya, listo. Vamos con la cinco. Bajo un reglón y escribo la número cinco. A ver, Agustín Béjar, léeme la número cinco. La pregunta número cinco. De tu cuestionario. ¿Por qué la madrastra odiaba a su hijastra? No, no dice eso. ¿O sí dice eso? A ver, veamos. ¿Qué escribí yo? ¿Qué dice eso, tía? Sí. Ah, muy bien. Sí, esa es a las cinco. Ahí está. ¿Por qué la madrastra odiaba a su hijastra? Muy bien, Agustín. A ver, ¿por qué odiaba a la madrastra a su hijastra, niños? Porque se iba a casar con un hombre muy, muy lindo. Ah, ya. ¿Y por qué más? Muy valiente. Ya, era un hombre muy valiente, muy bonito, muy hermoso. Pero, ¿por qué más? Porque se puso muy celosa. Porque ella era celosa. Recuerden que ayer pusimos las características de la madrastra, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar. ¿Por qué entonces odiaba? La madrastra odiaba a su hijastra porque se casaría con un apuesto joven. ¿Cómo era el apuesto? ¿Qué significa? Guapo. Guapo. Ya, ¿qué más? La palabra guapo, apuesto. ¿Qué otro sinónimo podría ser? Bonito. Muy lindo. Bonito, muy lindo. Muy bien. Excelente. Ya. Por mientras que copiamos, recuerden que si no alcanzo en una línea, bajo un reglón y lo escribo abajo. Ya, aquí estoy separando para que escribamos palabra a palabra y no lo copiemos como un trencito tomado de la mano, ¿ya? Con un apuesto joven. ¿Y cómo termino una oración, mi amores? ¿Con un? Con un punto. Muy bien, con un punto. Perfecto. Me salto un reglón y escribo la número seis. Entonces, vamos aquí viendo, bonito. Bonito, bonito. Hola, Sofita, no te había visto que habías llegado. Digo, tengo mi Amy. Mi Agustín Figueroa no se ha conectado. Ahí hay una Agustín. Ah, es el Jerez. No, mire. Ahí está Luquita Espaillán. Se está conectando. Tía Nixi, por si acaso, se me había olvidado decirte, el Agustín Urrea no se va a conectar en toda esta semana. Por si acaso. Porque, ya, para que sepa... No me había avisado. Y no se va a conectar a ninguna, a ningún apoyo tampoco, porque la hermanita está hospitalizada en Villarrica y la mamita tiene que ir todos los días y lo lleva, porque no lo puede dejar solito. Ya. Entonces, por eso, ayer me avisó la mamá. Claro. Y ya le dije a la tía Sara, y se me había olvidado contarte a ti igual, para que sepas por el apoyo que le dan a ustedes. Ya. Sí, porque nunca falla. Muchas gracias, tía, por avisar. Sí, nunca falla. No, el súper responsable. Ya, mis niños, ¿copiaron la número 5? ¿Sí? No. Ya, ya, ya. Ya, vamos, rápido, rápido. Recuerden, para los que llegaron, están llegando ahora. Vamos, estamos, seguimos con el cuestionario de la Niña Calavera. Hoy día comenzamos el martes 15 con la fecha. Aprovecho, Jerez. Rico, rico, está el almuerzo eso. Muy bien, mi amor. Y empezamos hoy día de la número 4 en adelante. Y vamos en la número 5. Y ahora vamos a hacer la número 6. ¿Me va a leer Belencita? Belén, léeme la número 6. La pregunta número 6. ¿A quién le pidió ayuda a la madrastra? ¿Por qué ella? A una qué, Belén. A una calcu. A una calcu. Muy bien. ¿Ya averiguaron lo que era una calcu? ¿Una machi poderosa? No, no era una. Es romana. Muy bien, porque las machis son personas que hacen el bien a su comunidad. En cambio, una calcu usa sus conocimientos no para hacer el bien, sino que para hacer el mal a las otras personas. ¿Ya? Entonces, le vamos a colocar la madrastra pidió ayuda a una, la vamos a colocar con mayúscula, aunque no debería, pero le vamos a colocar para que ustedes se recuerden qué es lo que es una calcu. ¿Ya? Yo averigüé cómo se escribía, porque yo la tenía como K, K de kilo, pero no, es con C. Calcu. La madrastra pidió ayuda a una calcu. ¿Listo, tía? Ya. Niña, ¿y ustedes sabían qué era lo que era una calcu? No. Niña, mi hermana me lo dijo. Y jamás me lo dijo. ¿Listo, tía, la Victoria sabía? Mira qué bien. ¿Sabes qué? Yo no sabía. Aprendí con la niña calavera. Verdadera, otra cosa más del pueblo mapuche, que también hay gente que usa quizás sus estudios para hacer algo malo. ¿Ya? Porque las calcu están, en otras palabras, ¿cómo podríamos decir que son una calcu? ¿Una? ¿Una hechicera? ¿Una hechicera? ¿Una hechicera o una bruja? ¿O una hechicera? Perfecto, muy bien, esos sinónimos. Muy bien. Niño, excelente. Muy bien. Vamos, Sofita, léeme la pregunta número 7. Léeme la pregunta número 7. Ya la respondimos hasta las 7, pero la vamos a escribir. Sofí, léeme la número 7. Ya es que no tengo la guía a mano. Pero mi amor, si esa guía debe estar pegada ya, pues, antes del cuestionario. No. ¿Qué, yo, yo? ¿Quién me dijo yo? ¡Juampi! 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 ¡Juampi, no se peleen, no se peleen! ¡Juampi! Agustín, ¿qué era un calcu? Ya. ¿Qué era un calcu? Ya lo dijimos. Entonces... Una bruja hechicera mala. Ya. ¿Una calcu? Una bruja hechicera mala. Sí. Una bruja hechicera mala. Parece una bruja que está malvada. Ya. Una calcu es... A ver, ¿cómo podríamos decirle, no? Que una bruja malvada. A ver, una calcu es... ¿Una hechicera? ¿Una hechicera? ¿Una hechicera? Podríamos poner... Sí. O una persona que... Utiliza sus conocimientos, podría ser, para causar daño. Gracias, tía. Es una persona que utiliza sus conocimientos para dañar a otras personas. Es más larguito, pero está completa esta oración. Ya. Una calcu es una persona que utiliza sus conocimientos para dañar conocimientos. Me faltó la T. Sus conocimientos para dañar a otras personas. Bien. Bien, Agustín. ¿Diosito podría castigarla? Diosito no castiga. Uno mismo se castiga con las cosas malas que uno hace de repente. Sabiendo que estamos haciendo cosas que no debemos. Porque Diosito es un Dios de amor, pues mi amor. Entonces, pero... Todo se da vuelta en esta vida. Las personas que hacen mal, después, ese mal también les llega a ellos. Pero no es Diosito. ¿Cierto? Un acalco es una persona que utiliza sus conocimientos para dañar a otras personas. Hoy día han salido respuestas más largas. No me va a alcanzar, entonces voy a esperar que terminen para colocar la número 8 en la otra hojita. Ah, vamos a alcanzar hoy día a avanzar. Porque son 15 preguntas nomás, ¿cierto? De su cuestionario. Son 16. 16 preguntas. Yo en mi cuadernito tengo 15. Ahí vamos a ver cuál me falta. Ya. ¿Listo? No, todavía no. Porque me voy a saltar a la otra hoja. Sí. Sí. Ya. ¿A quién le falta? ¿Pueden poner dedito para arriba? Ya, dedito para arriba. Para saber a quién le falta. Edison terminó. El Juan Pigual terminó. Jeremías terminó. También terminó. La Emi también terminó. A ver. Mi Agustín Figueroa. Uy, que se te mueve tu pantalla, Agustín. Ahí terminó. Ahí terminó. Levante la manito. Puede poner acá en las reacciones. Igual. Hola, Dayita. ¿Está la carita? Dedito para arriba. Mi Agustín Figueroa tampoco lo había visto. Me falta puro Dante hoy día. ¿Está por ahí Dante o no? No. Ya. Vamos entonces ahora a la otra hoja. Por lo menos yo. No sé ustedes. En una de esas en su cuadernito le alcanza. Yo voy a ir a la otra. Yo había puesto día miércoles. Pero no vamos a colocar la fecha porque ya está. Entonces. Vamos a cuadrito. Cuadrito. Ya. Número. ¿En cuál vamos? Ocho. ¿Sí? Ocho. A ver cómo quedó. Oh, quedó punto. Ocho puntos. Vamos a subir un poquito el cuadro. Ya. Ocho. Edison. Léeme la número ocho. ¿Qué ingredientes le puso la unguan? Un guento que hizo la cara dañar para la hijastra. A ver de nuevo Edison. Vamos a leer mejor lo que leímos recién. ¿Qué ingredientes le puso la unguento que hizo la cara dañar la hijastra? Edison dice al o la unguento a la hijastra. Ya dice. Pero arriba mira donde dice. Sí. ¿Qué ingredientes le puso al unguento que hizo la cálculo para dañar a la hijastra? Ya. Entonces. A ver. ¿Qué le puso, niños? ¿Se acuerdan? En el video sale. Polvo de hueso. ¡Guau! Le puso a los ingredientes. ¿Cierto? Polvo de huesos. Sí. ¿Y de quién eran esos huesos? ¿Recuerdan? De un guerrero. Un guerrero. Muy bien. ¡Oh, qué buena memoria! ¿Y qué más? ¿Qué más? La cálculo puso los siguientes ingredientes. Dos puntos. Le vamos a colocar. La cálculo. Lo dan ya. Polvo de huesos de un guerrero. ¿Qué más, niños? Porque yo sé que le puso otra cosa más. A ese piel de una víbora. A los repientes parece. ¿Cómo me acuerdo? Veneno de víbora. Muy bien. Salvos y arañas. Veneno de víbora. ¿Qué son las víboras? Son las víboras, pero más peligrosas. Muy bien. Son especies de los siguientes. Perfecto. ¿Qué más le puso? A ver. Algo escuché de... Papi y Raíces. ¿Qué cosa? La que fue de Sofía. Papi y Raíces. Veneno de víbora. Bien, Joel. Ya. Y Joelito. ¿Y qué, Mayra? Papi y Arañas. Papi y Raíces. Y Arañas. Y Joelito me dice... Punto y coma. Raíces. Parece que le dice... Muy bien. Raíces y pastos. Uy. Ya me imagino todo la... Todo el revueltijo que hizo así, como salen en las monitos animados, ¿cierto? Sí. Y viendo todo... Papi, papi. Ya. Muy bien. No se olviden las comas, los tigres, los dos puntos. Aquí hay un punto y coma. Sí. Polvo de huesos de un guerrero. Veneno de víboras. Sapos y arañas. Raíces. Raíces y pastos. Raíces y pastos. Sí. Ya escuché como sapos, no pastos. Sí, pero igual le echó pastos, ¿cierto? Decía pastos. Igual le echó pastos y arañas. Ya, vamos. Arañas, veas, cala. Ahí. Ahí queda un poquito mejor. Sapos, pobres sapitos. Van a morir los... Murieron los pobres sapitos. Los pobres sapos, ¿cierto? Sí. Tía le puso veneno víbora. O sea, ahí debería haber un... Muy bien. Jeremia, me estaba comiendo el D. Gracias, mi amor. De víboras, sapos y arañas. Raíces y pastos. Y en la nueve... Voy a arreglar. Que diría veneno víbora. Sí. Sí, pero todavía no va. Sí, dale nomás. Estoy arreglando aquí la pauta para que me quede en el aire la... ¿Ya es pastos o pastos? Pastos. 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 Diferentes pastos. Sí. Claro. O... Está en plural. Plural. Ay, no sabemos nosotros qué tipo de pastos, porque en el cuento no sale, ¿cierto? Habla nomás, dice que le echó pastos. Ahora no sabemos qué tipo de pastos le habrá echado la cálcula. Ay, ¿se imagina si le echó una burra? Claro. Puede haber sido burra, una de estas malezas, tréboles quizás. Eh... Evole, yo de cuatro ojo, que le daría cuatro ojo. Daira, ¿me puedes leer la número nueve? ¿Dónde está, Miraira? Se me perdió. ¿Está por ahí? Sí, está ahí. Ahí la veo. La Calcu, ¿de qué forma le puso un guento a la hija del lonco? Muy bien, mi amor. La Calcu, ¿cómo le puso el ungüento? O sea, la cremita, cuando hablamos de ungüento, es la crema, es la mezcla que ella hizo. ¿Cómo se la puso a la hija del lonco, niños? ¿En el pelo? Daira se ofreció para peinarla y lo aprovechó para colocarlo. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, voy a ver la pregunta. Ah, ya. Entonces, está mal la pregunta, porque ¿quién le echó en el pelo el ungüento? ¿La Calcu o la madrastra? La madrastra. La madrastra. La madrastra. Ah, entonces, lo que van a hacer ustedes, en su guía de pregunta, van a tachar esta palabra, en la nueve, le van a colocar allí una tachita, y abajito le van a colocar madrastra. ¿Sí? Le van a escribir madrastra abajito. Los que tienen corrector de ese blanco, pueden ponerle encima la palabra Calcu. Yo sé que de repente ustedes utilizan de repente el corrector, y le escriben madrastra. ¿Sí? No sé si la Agustín Figueroa está usando vitro, o es su cámara que está así, como así, borrosa. No sé, se le está moviendo mucho el Agustín Figueroa, eso le hace mal a tu computador, estás en el computador. ¿Sí? Te recomiendo, Agustín, que apagues el computador y vuelvas a entrar de nuevo, porque se te puede echar a perder totalmente tu pantalla. Agustín Figueroa, guau, sí. Esa es la cámara. Está. No, porque es el computador. Es la cámara del computador, entonces, al ser la cámara del computador, el computador es el que manda. ¿Sí? La cámara está... Ya. Yuta, hay que responder. Entonces, ¿cómo le echó la madrastra? Entonces, la madrastra... El... Le echó... Mientras la... Y a Nixi se echó, es con H o sin H. De echar... No, es con H. No, y ahí... Echar. La madrastra... Sin H. La madrastra se echó a L primero, no a L. Sin H. Sin H, claro, porque es de arrojar a L. Bien. Gracias. La madrastra le echó el ungüento para que suene la U. ¿Qué tengo que colocarle? ¿Cómo se llamaban esos puntitos, niños? ¿Se acuerdan? Ya. ¿Se llaman? Dier... Dieres... Dieresis. 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 Ya, muy bien. La madrastra le echó el ungüento a su hijastra en el cabello. Ya, ahí me quedó un poco, un poco más abajo, pero ustedes recuerden que... Me quedó abajo porque... Ahí. Ya se me está desconfigurando mi hoja. Ya. La madrastra le echó el ungüento. Si ustedes no escriben las diéresis, las puntitos que van en la U para que suene la U, o si no diría unguento, sin la diéresis. ¿Ya? Cambia, tiro el sonido. Ungüento. Es unguento. Es como el confundizo. Y el ungüento, un sinónimo de ungüento, niños. Ustedes me lo dijeron, una. Una. ¿Cree? Crema. Una crema, muy bien. Una crema. Una crema, una crema. Y luego vamos a escribir las diez. Alcanzamos a escribir las diez, quizá alcanzamos. Ya. ¿Ya vamos a alcanzar más de las diez? Sí, vamos a alcanzar hasta las diez. Ahora mismo. Y mañana hacemos el resto. Ya mañana tenemos dos horitas juntitas, así que alcanzamos. Ahí voy a correr nueve, para escribir la diez. Ya. A ver. Agustina, ¿me puedes leer la número diez? ¿Qué efecto produjo el ungüento cuando la hechicera se lo puso a la hijastra? Dele con la hechicera. La hechicera no se lo puso. Fue la madrastra, ¿cierto? Dele con la cosa. Entonces hay que arreglar esa parte. Ah, te adelantaste bien, Sofí. Muy bien. No lo pude alcanzar. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que tallar? ¿Qué palabra? Hechicera, ¿cierto? Esa hechicera. Hechicera. Entonces la tallo. Muy bien. Y coloco madrastra. Ay, esta tía, ¿qué habrá estado pensando que se equivocó dos veces? Ya. Ya, mis niños. Entonces. ¿Cuál fue el efecto? ¿Qué le pasó a la hijastra cuando tuvo el ungüento en el pelo? La convirtió en calavera. Que se le puso la cara en la calavera. Ay, qué terrible. Se le puso la cara con hueso. Entonces se le va a partir. La hijastra. No, a ver, ¿cómo lo podemos colocar? Tú, 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 tú. Ay, ¿cómo comienzo? Me bloqueé, tía. Podría ser los efectos. Porque como. La madrastra. Eso, los efectos, ya. Los efectos. Los efectos que provocó. Que provocó. Parece que escucho. Despasado. Que provocó. Sí. El ungüento, puede ser. Sí. Hay ungüento. ¿Qué provocó el ungüento? Sí, Nach. Sí. Un ungüento. Fue. El ungüento en Malén, podría ser. También. En Malén. Sí, mejor. En Malén. Ahí me quedo como carro. Ay, no te corras. Ahí está. Un ungüento en Malén. ¿Quién era Malén, niños? La niña. La hija. Muy bien. Los efectos que provocó. Un ungüento. La hijastra. Sí, la hijastra. Que su rostro. Cuando hablo de rostro, ¿de qué estoy hablando? ¿De la cara? Muy bien. De la cara. Sí. Muy bien. Cuando veo la U con dos puntitos arriba, no paro de pensar que una carita feliz. Sí, parece una carita feliz. Muy bien. Ya. Ahí, sí. Ahí me quedo como un poquito más. Ya. Los efectos que provocó el ungüento en Malén. Ahí me faltó una coma. Fue que su rostro se convirtió en calavera. Ay, qué terrible. Ya. Ya. Entonces, el resto de preguntas lo vamos a hacer mañana, ya después del plan lector. Que mañana tenemos dos horitas juntos. Quedaron solo seis, así que... Sí. Queda menos. Así es. Ya estamos. ¿Cuántas preguntas son? Estamos, estamos. Ustedes tienen ahí su cuestionario. Ya. Terminé ya. Perfecto. Terminé. Ya. Muy bien. ¿Está, tía? Sí. Sí, a la tía Nancy ya nos la vemos hasta el lunes, así que nos vamos a despedir. Sí, a la tía Nancy ya le quería mostrar cómo se ve la batería con mi microscopio. Sí, espérenme, déjame conectar mi microscopio. Sí. Ándale. ¿Y qué es eso? Este microscopio que me regaló. ¿Tu microscopio? Estas son las cosas de la batería. Muy bien. ¿Qué es esta la madera? Así se ve en mi escritorio. No sé por qué. Ese es mi chiquillo. Ya. Muy bien. Nos despedimos de la tía y nosotros nos conectamos ahora a matemáticos. Chao a todos. Chao, tía. Chao, cuídense. Chao, tía Miki. Chao, chao.